Este fue uno de los tres goles que marcó la futbolista Alana López en la victoria del Liceo Unesco de 5 por 2 contra el Liceo San Pedro. Con este resultado Unesco será el representante de Pérez Celedón en la final interregional de fútbol femenino categoría C de Juegos Deportivos Estudiantiles. Bueno, la verdad el partido estuvo muy difícil, estuvo reñido, pero pudimos sacarlo adelante por toda la fuerza del equipo y llegar a la etapa interregional la verdad es un peso encima de tener que llevar todos los equipos de todos los colegios de la región, digamos, de Pérez Celedón y tener que representarlos en las interregionales. Unesco enfrentará a los representantes de la dirección regional grande de Térraba y también de Coto. Seguir entrenando, seguir esforzando, dando todo a nosotras, llegar a las interregionales, poder darlo todo, si es posible ganarlas, llegar a las finales nacionales y de ahí si podemos poder ganarlas. La final interregional será en una sede por definir por la dirección de Coto.